Muy buenas a todos, aquí estamos en un server de Minecraft Electric Craft se llama Os vengo a presentar este servidor porque Es un servidor muy bueno, es público, puede entrar premium, no premium, puede entrar cualquier persona Público, no necesita machi, no tiene lag, tiene juegos pagados y todo Tiene wars, hay un rango de modelador libre creo que era Bueno, aquí están unas cuantas normas Si el servidor no llega a los 35 conectados no va a pagar más el dueño Por eso necesitamos ahora más que nunca gente Hay unos cuantos ya, hay unos cuantos conectados pero no son suficientes Y el server lleva bastante tiempo, entonces Cuesta crecer, cuesta crecer y un server al que le cuesta crecer pagando pues El dinero no es infinito, por eso estamos intentando crecer lo más rápido posible Y os vengo a presentar este vídeo porque así si os gusta os metéis Ahí va un moderador volando Y bueno Es que yo soy Kacin, administrador, por eso tengo que estar atento al chat y eso Y aquí tenéis el spawn Está aquí, a ver vamos a la salida que está aquí Bueno, eh, hubo un bug en el spawn antiguo que es donde están todas las casas Por eso en este spawn no hay tantas casas Como ven venimos por acá Aquí hay guardias por si te están atacando Te viene aquí, esto les da una palestra gitana Aquí hay una casa, otra casa y otra casa Hay pocas casas, hay pocas Allí hay una casa de cristal que se están haciendo Porque este no es el spawn antiguo En el antiguo había un montón de casas Este es el pvp, o sea que nada más Que sales de aquí Bueno, te va a salir, cuidado pvp A ver si sale Lo ves, cuidado pvp Aquí ya podéis pegar todos los usuarios Así que no nos hacemos responsables si os matan con cosas encima Este es el pvp Aparte de crearte una casa y eso Que es divertido Te creas una armadura y te sales por ahí A cortar cabezas cuadradas o lo que quieras Es bastante divertido Tiene un montón de warps Vamos a ver Un montón con 26 warps Podéis ir a... Si os gusta el parkour también hay Parkour Un montón de warps El parkour es súper complicado Pero hay un buen premio Y bueno, pues eso Dejaré en la IP en la descripción Electriccraft se llama Es pagado, o sea que nunca vais a tener lag Bueno, a lo mejor si WinTrade en el internet es muy 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 malo A lo mejor tendré lag Pero cosas del server no va a ser Porque tiene un host muy bueno Pagado Caben 40 personas Y así este vídeo Porque no quiero que se cierre este server Creo que es un server con mucho mucho futuro Y no quiero que el dueño lo cierre Porque no crece Por eso estamos intentando a todos los administradores O casi todos Y los moderadores hacer publicidad Para que más gente se venga a este servidor Y aparte de que disfruten Mantener el server abierto Para que en verdad disfrutemos todos Va a tener radio O sea, si este proyecto del server Minecraft funciona Va a tener radio propia también Hosteada con... Va a tener toda variedad de música Y un holo de esos De un holo de estas... De unos... A ver, un holo... Bueno, ya sabré lo que es un holo, ¿no? Un server pirata de hubo Que también va a ser hosteado Pero si... Esto va a ser Si el server funciona Si este server funciona Que mira por ahora Hay unos cuantos Pero no son suficientes Para mantener el server Estamos todos dando... Todo lo que podemos Aportando todas nuestras ideas Esforzándonos por este server Pero sin publicidad Es muy difícil Y sin usuarios Es muy difícil crecer Eh... Si, si, la verdad es que Es muy difícil crecer Por eso estamos intentando hacer Todo lo posible Para atraer más usuarios al server Y que os lo paséis genial Contra más gente mejor Por eso hago este vídeo Dejaré el like en la descripción Eh... Bueno, espero que os invitáis Es un server buenísimo Eh... Muchas gracias Y me despido Hasta luego